hola el día de hoy les traigo una noticia hay modificaciones al calendario escolar 2022 2023 pero no vayamos a espantarnos vamos a teclear en navegador la conamer sistema de mejora regulatoria le vamos a dar clic y nos va a aparecer el acuerdo número número por el que se modifica el diverso número 906 2022 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2022 2023 aplicables en toda la república para la educación preescolar primaria secundaria normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica vamos a esta parte le vamos a dar a consultar el expediente completo y se va a descargar un archivo en word como éste y lo vamos a revisar como pueden ustedes observar todavía no tiene el número de acuerdo pero habla sobre la modificación y la que firma es leticia ramírez amaya la secretaria de educación pública por aquí ya les les marqué algunos elementos esenciales que debemos tomar en consideración el primer acuerdo fue el 9 de junio del 2022 donde se establece el calendario para el ciclo lectivo 2022 2023 que se aplica en toda la república y además de eso hay algunos algunas modificaciones que se le van a hacer para terminar este ciclo escolar pueden ustedes observar que ya está aquí en la conamer que es el sistema de mejora regulatoria y que esperando nada más para que se publique en el diario oficial de la federación y ya aquí aparecerá el número de acuerdo tiene un único artículo se reforma el calendario escolar de 190 días a que hace referencia el artículo primero y el artículo tercero ambos del acuerdo número 906 2022 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2022 2023 aplicables en toda la república para la educación preescolar primaria secundaria normal y demás para la formación de maestras maestras maestros de educación básica para quedar como sigue y aquí tenemos el calendario con algunos cambios que ya se manifiestan los consejos técnicos siguen como estaban quitaron aquí también algunos cursos y ahorita les muestro cómo van a quedar les voy a mostrar este calendario y el y el anterior para que vean ustedes los cambios que se manifestaron para la aplicación de los calendarios escolares del ciclo lectivo 2022 2023 a que se refieren los artículos que anteceden se deberá tener en cuenta que para educación preescolar primaria y secundaria del ciclo lectivo será del lunes 29 de agosto del 2022 al miércoles 19 de julio del 2023 y la actividad docente hasta el miércoles 26 de julio del 2023 en que concluye el ciclo escolar y para la educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica los cursos iniciarán el lunes 29 de agosto del 2022 para concluir el martes 18 de julio del 2023 pero esto lo vamos a revisar ya de manera puntual yo por este lado ya tengo listo para hacer el comparativo tenemos este calendario y tenemos este otro para que podamos hacer el comparativo cuáles fueron los cambios que se manifiestan por ejemplo miren aquí en junio teníamos taller intensivo 5 6 7 8 y 9 en este calendario ya modificado pueden ustedes observar 5 6 7 8 9 ya no tenemos curso posteriormente aquí 3 4 5 6 aquí teníamos 7 teníamos el curso también el taller intensivo de formación continua para docentes con presencia de alumnos quitaron esa parte no hay curso con presencia de alumnos se suprime pero en su caso de aquí vean vamos a entregar boletos vamos a agrandar un poquito para que lo puedan visualizar ustedes vamos a ampliarlo un poquito porque es como va a quedar aquí 14 17 y 18 entrega de boletas de formación a madres y padres de familia o tutores el día 19 hay fin de clases 20 21 24 25 tenemos capacitación aquí está en color verde taller intensivo de formación continua para dos docentes y en color amarillo bueno en color negro dice fin del ciclo escolar que estamos hablando del 26 de julio y tenemos en color amarillo que sería 27 28 29 30 31 que está en color naranja receso de clases en otras palabras iniciarían las vacaciones en la descripción del vídeo les voy a dejar a ustedes estas dos diapositivas para que ustedes hagan el comparativo se las voy a convertir a pdf para que no haya ningún problema y también les voy a dejar este este acuerdo de la modificación y también el enlace para que puedan ustedes ingresar a la conamer y puedan revisar ustedes el documento de mi parte es todo nos vemos en otro vídeo hasta pronto